Agentes de serenazgo de Chorrillos atraparon a dos delincuentes que intentaban escapar tras robar un celular en Miraflores. En otra intervención se logró detener a dos zampones que asaltaron a unos amigos. En una rápida acción fueron detenidos cuatro delincuentes que causaban terror en Chorrillos y distritos aledaños. En una intensa persecución, el serenazgo de Chorrillos logró capturar a esta pareja de extranjeros que se movilizaba en una moto por la Costa Verde. Ellos habían arrebatado un celular valorizado en 5.000 soles a una ciudadana en Miraflores. Ahí está el delincuente que hizo un robo desde la persecución de Miraflores. Barranco se lo ha capturado acá en Chorrillos, personal de serenazgo, toda la avenida de Los Pinos, a la Meda Sur. Los malhechores al verse acorralados intentaron hacer un transbordo a un mototaxi. Incluso el hombre de 30 años trató de escapar corriendo. Los venezolanos, presuntos miembros de una banda criminal dedicada a arrebatos al paso en Lima Sur, fueron trasladados a la comisaría de Villa. En sus pertenencias se halló el equipo móvil sustraído. Los otros capturados por el grupo Olaya de la Municipalidad de Chorrillos fueron estos sujetos, quienes asaltaron a mano armada a dos amigos en la playa Aguadulce. Uno de ellos intentó esconderse entre los arbustos del malecón Grau y el otro camuflarse en la parte baja. Sin embargo, ambos fueron detenidos gracias al seguimiento con las cámaras de seguridad. Las víctimas reconocieron a sus atacantes y recuperaron sus pertenencias robadas. Un tercer implicado logró escapar, pero las autoridades están tras sus pasos.